La dura acusación de la plataforma de stream Buya contra Luquitas Rodríguez. Buya es una plataforma nueva que viene en crecimiento y llevó a varios streamers conocidos como Frank Caster, Brunenger, Momo, Roberto Galati, Joaco López y Pimpe, entre otros. Pero además está Luquitas Rodríguez, el streamer, comediante, creador de la teoría de los colombianos y el autor del apodo Ankara a Lionel Messi, recibió una grave acusación por parte de la plataforma de poner bots en sus streams para tener más viewers. Ante este hecho, Luquitas hizo su descargo en Twitter y puso lo siguiente. Bueno, luego de unas semanas de idas y vueltas, he decidido no streamear en Buya hasta que se normalice mi situación, lo cuento para no dar lugar a especulaciones raras. La muchachada de la plataforma cree que el 70% de la gente que me ve son bots. No sé poner un bot en el CS. Obviamente no uso bots, no sabía ni que se podía poner bots en un stream. No es una incitación a bardear ni nada por el estilo. Pero quería contarle la situación a todos los que ven los streams para que no se sorprendan por la ausencia. Ojalá se solucione rápido porque quiero seguir trabajando. Chao. Uno de los que salió a bancar esta decisión de Luquitas Rodríguez fue el momo Jerónimo Benavides, quien contestó los tuits de Luquitas poniendo. Te rebanco amigo, habría que decirles que también se acuerden de pagar lo que deben. Cuatro meses y nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.